Continúa la tensión diplomática entre Estados Unidos e India. Este viernes Nueva Delhi pidió el retiro de un diplomático estadounidense de la embajada, intensificando así la disputa entre ambos países. El pedido se hizo tras la llegada a India de la cónsul general adjunta en Nueva York. Devjani Kobra Gade fue arrestada el 12 de diciembre por autoridades estadounidenses y permaneció detenida durante 48 horas. La mujer es acusada de haber pagado insuficientemente a su empleada doméstica india y de haber mentido y presentado documentos falsos para que ésta pudiera obtener una visa de trabajo. El gobierno de India considera que la cónsul fue víctima de un trato humillante por parte de la policía estadounidense. A pesar de la firma de un acuerdo entre Washington con Nueva Delhi, en el que se le reconoce a Kobra Gade la inmunidad diplomática, la cónsul abandonó Estados Unidos. El Departamento de Estado norteamericano admitió que la relación bilateral había pasado por un momento delicado, pero enfatizó en que espera que el paréntesis abierto en la relación diplomática con India se haya cerrado.